Hola, bienvenidos al micro programa. Hola, bienvenidos al micro programa institucional del gobierno regional de ICA. Soy Luz Canales y como cada semana les doy la bienvenida al micro programa institucional y los invito a acompañarnos para el desarrollo de estos 30 minutos de información que a usted le interesa, el trabajo que realizan los funcionarios del gobierno regional. Iniciamos con el desarrollo de nuestros titulares. Cumplimos con la promesa, agua grande para ICA. Se firmó el convenio tripartito entre el gobierno regional de ICA y Huancabelica junto al Ministerio de Agricultura. Se inicia este gran proyecto que beneficiará con agua para ICA y desarrollo para Huancabelica. La Mancomunidad Regional de los Andes impulsa el proyecto de siembra y cosecha de agua. Se implementó el servicio de telesalud en los hospitales de ICA, facilitando a los pacientes con un diagnóstico y tratamiento oportuno a tiempo real, pese a la distancia. Iniciamos el programa contándoles una muy buena noticia. Cumplimos con la promesa de traer agua grande para ICA. Se firmó el convenio tripartito entre el gobierno regional de ICA, el gobierno regional de Huancabelica y el Ministerio de Agricultura. Este gran proyecto se hará una realidad, generando desarrollo en Huancabelica y trayendo el agua grande para ICA. Se firmó el convenio tripartito entre el Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales de Huancabelica e ICA. En el proyecto ahora denominado Sistema de Afianzamiento Hídrico en los Valles de ICA, Pisco, áreas irrigables de la provincia de Huaytara y Castro Virreina en Huancabelica, el conocido proyecto como Agua Grande marca un hito en la historia, permitiendo el afianzamiento hídrico de ambas regiones como un ejemplo de alianza para el desarrollo de ambos departamentos. Esta es la licencia social ya formal de los proyectos grandes de afianzamiento hídrico para Huancabelica e ICA. Y quiero agradecer a Huancabelica por estos tres años de hermanamiento. Las condiciones para el éxito son cuatro. Respeto mutuo y lo tenemos. Tenemos equidad y la hemos brindado. Todo lo compartimos, mitad, mitad. Estamos compartiendo el PETAC, estamos compartiendo el Consejo de Cuencas, estamos compartiendo la MANRI, la Mancomunidad Regional Huancabelica e ICA. Todo lo compartimos, inclusive el agua. Estamos felices y el futuro es fantástico. ICA y Huancabelica vamos a tener agua los 12 meses del año. Y agradecer esa buena voluntad, después de 100 años, habernos enfrentado a dialogar y hacer un análisis, un diagnóstico verdadero y haber hecho los avances. Es verdad, en el camino ha sido espinoso, ha habido dificultades, pero creo que dialogando, planificando, hemos llegado a un buen término y en verdad la primera vez cuando nos encontramos con los iqueños y decíamos cuándo podremos entendernos. Y lo hemos logrado. Agua Grande tiene como monto de inversión más de 400 millones de dólares que serán financiados por iniciativa privada cofinanciada. El convenio incluye la construcción, operación y mantenimiento de las presas Pariona, Suitupampa e Ica. Este convenio permitirá el desarrollo de Huancabelica y traerá agua para todo el departamento de Ica. Son tres grandes presas que se van a construir, tres grandes. Una, la presa de Pariona, que queda arriba de Huaytara, de Huaytara, arriba, pero arriba a 4.200 metros. Entonces es agua limpia, tipo Choclococha, ¿no? Y eso vierte hacia Ica. Aguas abajo, arriba de Huamaní, pero siempre en territorio huancabelicano, se va a hacer la presa de Ica. Así se va a llamar. Otra gran presa. Entonces, dos presas van a retener toda el agua de lluvia. Nosotros no vamos a botar agua dulce al mar con este proyecto. Y toda esa agua retenida de las lluvias se va a soltar en el estiaje. O sea, a partir de mayo hasta noviembre. Entonces vamos a tener agua reservada de mayo a noviembre y agua de lluvia de diciembre a abril. Entonces vamos a tener agua todo el año. Y después está la presa de Suitupampa, que queda arriba del río Pisco en Castrovirreina. Y eso le va a dar agua a Castrovirreina y a Pisco. Pisco también se queja de falta de agua en el estiaje. Pisco tiene mucho más agua que Ica, pero siempre uno quiere tener agua todo el año. Entonces eso afianza Pisco. Y con esa presa, Pisco permite hacer el canal de derivación del río Pisco a infiltrar lanchas y villacurí. Entonces vamos a tener agua en Ica, en Pisco, en lanchas y villacurí. Se acabó la diferencia entre Ica y Huancabelica. Más de 70 años en conflicto por el agua. Ahora ambas regiones hermanas consolidan este y otros proyectos con el mismo objetivo. Creación de recursos hídricos en Huancabelica, dando calidad de vida a los pobladores y trayendo agua para Ica. Esta unión tripartita con el Ministerio de Agricultura es un ejemplo admirable y digno de seguir por otros departamentos. Sin duda este es un gran proyecto aplaudible por los iqueños y también esperado por los huancabelicanos. Luego de tantos años de conflictos y enfrentamientos por el agua, ahora se dan la mano ambas regiones. Con este gran proyecto tripartito entre el gobierno regional de Ica, Huancabelica y el Ministerio de Agricultura, se destinará un presupuesto para que ambas regiones contribuyan a proyectos hídricos en beneficio de ambos departamentos. En otras noticias les contamos que se dio inicio a las clases. En nuestra región, el gobernador regional junto al ministro del Interior, Vicente Romero, participaron de la ceremonia de inicio de clases, dando la bienvenida a cientos de alumnos en tres centros educativos de Ica. Más de 220 mil alumnos iniciaron el año escolar 2018 en nuestra región. El gobernador regional junto al ministro del Interior, Vicente Romero, y autoridades de la provincia participaron de la ceremonia de inauguración del año escolar en la institución educativa Margarita Santa Ana de Benavides y otras dos instituciones en el turno tarde y noche. Quisiera aprovechar también de hacer llegar a nuestra directora educativa de Ica haber escuchado su memoria de todos los esfuerzos que viene haciendo el sector educativo. Tiene usted todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo. Venía brevemente agradecerles públicamente por ese milagro que ha logrado mi Ica a través de sus estudiantes, como esta erradicación prácticamente de la epidemia del dengue. No tengo palabras para agradecerles lo que han hecho. Este año tocaban decenas de miles de casos de dengue si es que no hacíamos lo que hicimos con ustedes. Y la Dirección Regional de Educación tuvo la brillante idea de involucrar a las escuelas, a los escolares, a los padres de familia y a los maestros en la lucha contra el zancudo que propaga el dengue. Y lo han logrado, ustedes lo han logrado, y en Ica no hay dengue este verano. Quiero felicitarlos por más de un motivo. El hecho de verlos estudiar de noche me hace admirarlos más que a cualquier otro ciudadano. Ustedes en el día no descansan, ustedes en el día están trabajando, están haciendo alguna actividad, pero valoran tanto la educación que sacrifican sus horas de descanso, que es lo común en el ser humano, por la educación. Así que la admiración por ustedes es total, es muy conmovedor. Y por eso están bendecidos. Muchísimas gracias por ello. Con estas palabras quería declarar inaugurado el año escolar 2018, que les vaya muy bien y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias. Los padres de familia y alumnado iniciaron el año académico con muchas expectativas. Desde la Dirección Regional de Educación se garantiza el cumplimiento de las labores académicas. Son cientos de alumnos de nivel primaria y secundaria que retornan a clases luego de las vacaciones. Fue el gobernador regional quien les dio la bienvenida a estos alumnos para contribuir en el desarrollo de nuestra región, continuándose a través de la Dirección Regional de Educación con la misma garantía educativa con la que se viene trabajando año a año en la actual gestión. Con esta información nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más información. Invitamos a la sociedad civil y agentes participantes a la rendición de cuentas del proceso participativo basado en resultados, en el que se informará sobre los avances y ejecución física de los proyectos de inversión pública priorizado por los ciudadanos de la región ICA, este 27 de marzo a las 10 de la mañana en el Auditorio del Nuevo Coer ICA, Avenida Tupac Amaru, Cuadra 8. A prepararse región, estamos a tiempo. Este verano la pasaremos mejor, ya no más dengue, ni chikungunya. Adiós salsita, no más en nuestra región, estamos listos, juntos podemos. Estamos, este verano, el gore y la población en prevención, todos unidos. No esperemos el verano para comenzar con las acciones de prevención contra el Zika, den y chikungunya. Estamos a tiempo para trabajar con la salud de nuestra región. Todos unidos por la salud. ICA Región. Ya estamos cumpliendo sueños. El plan de menores de la Federación Peruana de Fútbol y el gobierno regional de ICA ya es una realidad. ICA es uno de los 24 lugares del país que hoy cuenta con un centro de alto rendimiento. Aquí, nuestros jóvenes están iniciando su carrera con más fuerza. El gobierno regional de ICA y la Federación Peruana de Fútbol seguirán formando una línea de carrera completa en nuestros jóvenes iqueños. Con talentos, sueños, historias y esfuerzos. A prepararse región, estamos a tiempo. No esperemos el verano para comenzar con las acciones de prevención contra el Zika, den y chikungunya. Estamos a tiempo para trabajar con la salud de nuestra región. Todos unidos por la salud. ICA Región. Invitamos a la sociedad civil y agentes participantes a la rendición de cuentas del proceso participativo basado en resultados, en el que se informará sobre los avances y ejecución física de los proyectos de inversión pública priorizado por los ciudadanos de la región ICA. Este 27 de marzo, a las 10 de la mañana, en el auditorio del nuevo COER ICA, avenida Tupac Amaru, cuadra 8. Continuamos con más información. Ahora les contamos que en el Hospital Regional de ICA se inauguró la Sala de Quimioterapia. Nuevos Ambientes para el Tratamiento y Control de los Pacientes que Padecen de Cáncer. Se inauguró la Unidad Oncológica en el Hospital Regional de ICA, brindando una mejor calidad de atención a los pacientes que padecen de cáncer. Este nuevo servicio cuenta con una moderna y equipada sala de quimioterapia, permitiendo que los pacientes realicen su tratamiento sin tener que realizar viajes a Lima, ahorrando tiempo y dinero. Para la inauguración del nuevo servicio, el gobernador regional, Fernando Sillonis, sostuvo que este nuevo servicio dignifica la salud en ICA. Y realmente todo lo que hagamos por dignificar la curación del cáncer, va a ser muy valorada por la gente. Es muy incómodo tener que ir a Lima, es costosísimo, repito, porque no solo es la atención, es el alojamiento, es la alimentación, los tratamientos son muy largos. En consecuencia, que no se tengan que movilizar hasta Lima, sino venir de sus casas a este centro de atención, constituye una mejora extraordinaria para la gente pobre que no tiene donde acudir. Asimismo, la directora ejecutiva del Hospital Regional de ICA, doctora Diana Bolívar-Jó, informó que desde el 2017 se empezó a trabajar para la implementación de este servicio, repotenciándolo con personal especializado para el tratamiento de cáncer. Tener hoy la unidad oncológica ha sido fruto de mucho esfuerzo. El hospital, como ustedes ven, está creciendo, hemos triplicado casi nuestras atenciones, de tal manera que la infraestructura ha quedado corta, de tal manera que estamos optimizando todos los espacios que tenemos en el hospital para seguir incrementando nuestras ofertas. Esta es una de ellas. Aquí la sala de quimioterapia es uno de los ambientes de la unidad oncológica. El otro ambiente, que pronto se les mostrará también, es la sala de paliativos. Son dos las áreas que constituyen esta unidad oncológica y lo más importante es que contamos con los recursos humanos especializados que les van a poder hacer el diagnóstico no solo de los cánceres de tejidos, de huesos, sino de todo tipo de órganos, porque tenemos ginecólogo y oncólogo médico especializados. Asimismo, la directora del losocomio agradeció la estrategia de cáncer, quienes han venido dando todo el asesoramiento técnico. Con la implementación de esta nueva unidad oncológica en el nosocomio regional de ICA, permitirá un gran avance y facilidad al paciente que padece de cáncer. Anteriormente tenían que viajar hasta Lima, hacerse sus chequeos, trámites. Sin embargo, ahora pueden realizarlo en el mismo nosocomio, reduciendo gasto y también el tiempo para poder ser atendido. En otras noticias les contamos que el proyecto de siembra y cosecha de agua que realiza el gobierno regional en las cabezadas de nuestra región va en un avance considerable. Son los mismos comuneros quienes están apoyando con la mano de obra en la siembra de pinos, de plantones de pinos en las zonas más altas. El proyecto siembra y cosecha de agua en la sierra de ICA. El gobierno regional de ICA, a través de la Dirección Regional de Agricultura, viene ejecutando el proyecto siembra y cosecha de agua en la sierra de la región ICA. El proyecto contempla la construcción de 52 reservorios para el almacenamiento de 180.000 metros cúbicos de agua provenientes de la lluvia en el periodo de enero y marzo. Implementación de dos viveros para la producción de 1.100.000 plantones de pinos, variedad radiata, para sembrar 1.000 hectáreas de esta especie en las comunidades campesinas de Curis, San Andrés de Quilcanto, San José de Curis, Distrito de Yauca de Rosario, en ICA, y la comunidad de Santa Ana de Tibillo, Distrito de Tibillo, en la provincia de Palpa. El objetivo de la cosecha de agua es restablecer el sistema suelo-cobertura vegetal-agua en la zona alta de la región, a efecto de que el agua de lluvia se retenga e infiltre, trayendo consigo la recuperación de manantiales en la zona media de las cuencas y la recarga de los acuíferos del Valle de ICA. Comunidad Campesina de Curis Es la comunidad más cercana a la ciudad de ICA, donde se han construido siete reservorios para almacenar más de 70.000 metros cúbicos de agua de lluvia. A la fecha, se espera instalar 250 hectáreas de bosque de pinos. Los comuneros participan en todos los trabajos que implica la ejecución del proyecto, construcción de reservorios, manejo de viveros forestales, cercado de las áreas de plantación, hoyación, siembra y riego de pinos. Comunidad San Andrés de Quilcanto En esta comunidad se encuentra el vivero principal para la producción de plantones de pino de calidad. La comunidad cuenta con 13 reservorios construidos para el riego en época de estiaje. Con la forestación, el reverdecer de las comunidades será notable en los siguientes años. Las familias tienen el objetivo de buscar nuevas alternativas de desarrollo económico basadas en actividades agropecuarias y otros afines como la producción de hongos comestibles y peces en los reservorios. Comunidad Campesina San José de Curis se ubica en la microcuenca del río Yauca, lugar donde se han construido 12 reservorios para almacenar el agua de las lluvias que posteriormente se utilizarán para el riego de los plantones de pinos. Se debe destacar la participación de la mujer, cual representa más del 60% de la mano de obra local generando empleo e inclusión social. Asimismo, se viene sembrando pinos en macizos forestales para alcanzar la meta de 250 hectáreas de áreas comunales. Comunidad Campesina Santa Ana de Tibillo En el año 2018, ubicado en la sierra de la provincia de Palpa, los plantones de pinos alcanzan los 60 centímetros de altura. Los comuneros han solicitado la segunda etapa del proyecto para ampliar el área de forestación. Con la construcción de 12 reservorios en esta comunidad, se ha asegurado la sostenibilidad del ambicioso proyecto y la meta de 250 hectáreas de forestación. Al finalizar el año 2018, se espera concretar la construcción de 52 reservorios y 1.100.000 plantones sembrados en macizos forestales en las cuatro comunidades de la sierra de Ica. Antecedentes En la comunidad campesina de Chavín Chincha, las plantaciones de pinos alcanzan a la fecha 6 metros de altura. Crecimiento de hongos comestibles en las plantaciones de pinos. En el futuro podrán dedicarse a la cosecha de madera y elaboración de muebles, generando oportunidades de desarrollo e ingresos para la familia. Ahora sí, Ica Región, trabajando para ti. ¡Ocachina es saludable! Concientizar a la población y turistas acerca de la importancia de la limpieza del balneario de Ocachina, es una tarea que el gobierno regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, junto a CERFOR, vienen realizando, brindando información de manera permanente a los visitantes que acuden a este centro turístico. Y bueno, en esta oportunidad nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno regional, a través de la Gerencia de Recursos Naturales, poder concientizar un poco a la población que visita Ocachina a cuidar su patrimonio que tienen ellos esta humedal. Entonces la idea de hoy día participar es de conservar, que proteja a la gente, que no tire basuras, que cuide la fauna silvestre que hay acá. Recomendarles no traer muchos productos que contengan plástico, lo posible traer algo que puedan no contaminar el ambiente natural de Ocachina, y si generan un poco de basura, llevársela y crear una cultura de protección de nuestro balneario de Ocachina. Estas charlas de sensibilización permitieron que tanto niños como jóvenes aprendan sobre la importancia de la conservación y la limpieza de este bello lugar. La laguna es un lugar precioso. No hay que contaminar. No hay que contaminar porque si no nuestra laguna se va a poner negra y entonces no va a servir y entonces Ocachina se va a quedar sin laguna bien bonita. Antes, hace muchos años, el agua era medicinal y curaba todas las enfermedades, pero como empezaron a botar basura ya se dejó de ser un agua saludable porque la basura contaminó todo el agua. Siempre es un llamado de atención a toda la ciudadanía iqueña, los turistas y a todas las personas que vienen a visitarnos, es conservar nuestras reservas nacionales, conservar Ocachina, fomentar la limpieza, nada le cuesta a uno llevarse la basurita en el bolsillo hasta encontrar un tacho y depositarlo ahí. De esta manera, se busca mejorar progresivamente el estado de conservación y darle realce al atractivo turístico de nuestro departamento, la Ocachina. ¡Cubriamos Ocachina! La Mancomunidad Regional de los Andes, conformada por las regiones Apurímac, Ayacucho, Huancabelica, Junín, Ica y recientemente incorporada a la región Cusco, junto a la Dirección Regional Agraria de Ica, ejecutarán el proyecto Siembra y Cosecha de Agua, como propuesta innovadora de gran impacto ante las consecuencias del cambio climático que afecta la producción agrícola. ¿En qué consiste la siembra y cosecha de agua? Es la siembra de plantones de pino en las zonas más altas. Estas tienen la propiedad de absorber el agua. La reforestación permitirá la captura de agua en época de lluvia, con infiltraciones y recargas de acuíferos. Estas serán destinadas a los reservorios para ser almacenadas y ser utilizadas en tiempos de sequía. Este proceso beneficiará a la agricultura y la ganadería. Se recuperarán terrenos agrícolas, aumentando la producción de cultivos con efectos sobre la economía, la educación y la calidad de vida de las comunidades campesinas. Es conveniente construir este tipo de reservorios en la parte alta de nuestra comunidad para poder almacenar el agua con la poca lluvia que podemos tener en los meses de invierno y aprovechar en los meses donde necesitamos, en los meses de sequía, para poder sobrevivir. Porque aquí en realidad somos comunidades que nos dedicamos, nada más, nada menos, a la agricultura, a la ganadería. El proyecto me parece muy importante. La verdad va a beneficiar a bastante de nuestros pobladores, ya que nosotros, o sea, nuestra comunidad, esta cuenca nos puede la provincia de Huétara, son más agricultores y ganaderos. Quiero saludar a la comunidad de los Andes por pensar en el desarrollo muy ambicioso de los pueblos, especialmente de Huancabelica, que es el distrito de San Antonio de Cusicancha. Creo que la comunidad hoy día se ha dado cuenta en la reunión de que la unión entre los pueblos, entre las regiones, tiene sus frutos. Y un fruto muy importante es este proyecto del agua, va a ayudar en mejorar las condiciones de vida. Y creo que... A través de la dirección regional agraria de Ica, se ha realizado el estudio de preinversión de tres proyectos en las cuencas biregionales de Huancabelica e Ica, para la recuperación de los servicios de regulación hídrica en las micro cuencas altas del río Ica, Río Grande y Río Pisco, ubicadas en la provincia de Huaytara, que beneficiará a 6.000 familias de 23 comunidades campesinas de 16 distritos. Todo este recorrido que hemos hecho durante estos tres años de gestión, está dando fruto. En el caso concreto de la siembra y cosecha de agua, ya no es solamente una idea, ya no es solamente un proyecto. El agua baja por gravedad, no sube. En consecuencia, aquí de lo que se trata es de hacer muchos reservorios, ojalá miles, grandes, medianos y pequeños, pero arriba, lo más alto posible. No, en lugares que no afecten el medio ambiente. Se construirán 137 reservorios y viveros forestales a lo largo de las tres cuencas, para la producción de 3 millones y medio de plantones en 3.500 hectáreas, con una inversión aproximada de 67 millones de soles. El proyecto Siembra y Cosecha de Agua es una experiencia ejemplar en el país, que garantizará la sostenibilidad y el desarrollo de las regiones hermanas, fortaleciendo las zonas rurales. Comprometidos en seguir mejorando la calidad de atención en los hospitales de la región, el gobierno regional de ICA, en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, implementan el servicio de telesalud en el Hospital Regional y Hospital Santa María del Socorro de ICA. Ciertamente, resulta sumamente grato saber que esta red de telesalud, esta red que puede hacer que el usuario, el ciudadano, reciba los beneficios a distancia, ver que ahora un hospital regional funciona tan bien, hemos tenido las mejores referencias, que ahora inclusive puedan utilizar no solamente un tema de registro de citas rápidas, como sé que lo hacen, sino un tema de telemedicina y en el marco de la telesalud, realmente resulta muy beneficioso y saludable. Así que, mis saludos, mis felicitaciones a ese equipo humano, que hace posible que este tipo de tecnologías puedan estar disponibles para el ciudadano de pie, para el ciudadano más alejado que requiere de la expertisa, de los mejores especialistas que contamos en el Perú a nivel nacional. El servicio de telesalud permite diagnóstico y tratamiento a distancia, ahorrando tiempo y dinero para beneficio de los pacientes, logrando la accesibilidad de una mejor atención a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, lo han visto, ¿no? Esta es la conectividad perfecta entre especialistas que se encuentran en lugares distantes y que pueden compartir con nosotros un diagnóstico, una sugerencia, un tratamiento. Y esto va más allá que un simple sistema de comunicación. La información que tenemos es que se puede hacer telemamografías, teleecografías, teleradiografías, donde a distancia, ¿no? Se toman las placas, como le llamamos tradicionalmente, y especialistas que pueden no estar en el lugar pueden observar el daño, el mal, la enfermedad y proyectar una solución. Esto es la modernidad en su máxima expresión y esto es el bienestar de la ciudadanía. Nosotros vamos a seguir la pauta del director de telesalud del ministerio y a la orden, ¿no? Para llevar esta tecnología a todos nuestros hospitales e integrarnos, pues, a lo mejor de lo mejor en materia de conocimiento. Nos han explicado que no solo está limitado al conocimiento que hay en Lima, es al conocimiento que existe en el mundo, en el planeta. Así que vaya que hemos dado un gran paso el día de hoy y esto va a repercutir en una mucho mejor salud pública. Cae precisar que la telesalud tiene cuatro ejes de desarrollo. La prestación de servicios de salud, la gestión de servicios de salud, la información, educación y comunicación a la población sobre los servicios de salud y el fortalecimiento de capacidades al personal de salud. Con esta información damos punto final a la edición de hoy. Les agradecemos por su preferencia. No olviden seguirnos a través de esta misma señal y en este mismo horario, también a través de nuestras cuentas por las redes sociales. Antes de despedirnos agradecemos a Boutique Bohemia por vestirnos cada semana. De la misma forma agradecemos al Salón Pilar Carrera. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos en la próxima edición. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!